Washington, F., el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy, cobarde, a Scott Peterson, el guardia de seguridad que estaba afuera de la escuela de enseñanza secundaria en Parkland, Florida, y que no hizo nada mientras el joven Nicolás Cruz asesinaba a sangre fría a 17 personas la semana pasada. Es un cobarde, o simplemente se quedó helado ante la extrema presión, afirmó Trump en la Casa Blanca instantes antes de desplazarse a National Harbor, Maryland, donde estos días se celebra la Conferencia de Acción Política Conservadora, C.P.A.C., agentes de seguridad resguardan la escuela secundaria. Foto, Apple, mandatario respondió así a las preguntas de los periodistas que le inquirieron por la actuación de Peterson después de que este jueves se conociera que el guarda armado evitó entrar en el centro durante el tiroteo y que en los últimos días Trump haya abogado por armar al personal de las escuelas para evitar futuras masacres. Lo que hizo, marcará toda su vida, cuando tuvo que meterse ahí y hacer algo, no tuvo el coraje o algo pasó, sopesó el presidente, lo que hizo, marcará toda su vida, cuando tuvo que meterse ahí y hacer algo, no tuvo el coraje o algo pasó, Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto, Apple, de hecho, el alguacil del condado Broward, Israel Scott, anunció ayer que había decidido suspender de empleo y sueldo a Peterson al saber que, a pesar de estar armado y vestido de uniforme, permaneció cuatro minutos sin hacer nada en la entrada de la escuela mientras Cruz disparaba. Cuando declaramos nuestras escuelas como lugares libres de pistolas simplemente exponemos a nuestros estudiantes a un peligro mayor. Los profesores y entrenadores bien preparados y aficionados a las armas deberían poder portar armas de fuego escondidas, reiteró Trump. Esta postura coincide con la de la poderosa Asociación Nacional del Rifle, NRA, por sus siglas en inglés, cuyo presidente, Wayne LaPierre, defendió este jueves la presencia de guardas armados en todas las escuelas del país y ofreció cursos gratuitos de manejo de armas a los empleados de los centros docentes. Pese a la controversia generada por la propuesta de LaPierre, Trump reiteró hoy que la NRA solo quiere hacer lo correcto, y aseguró que algunos de sus miembros son grandes personas que quieren hacer lo mejor para el país. En esta nota, guardia de seguridad tiroteo en escuela Donald Trump Estados Unidos secundaria Nicolás Cruz Estudiantes asesinados cobarde